Tu épicas batallas de rap perfectismo Eren llega contra Kirito Inicio sesión para vencer a este bobalicón De nada te servirán tres años de entrenamiento Comenzar este combate ha sido tu mayor error Desde que ingresaste en la legión de reconocimiento No miento, creías tener coraje y cerebro Hasta que te cruzaste con el espadachín negro Nadie confía en ti, pero bueno, es lo que hay Al menos te quedo a darte movimientos con RIVAI Creo que ser protagonista te queda muy grande Solo eres un intento boceto cutre de Wander Tus coleguitas van de poderosos Deja que me rías, un montón de orgía con Rosina y María ¿De qué estás hablando? Vas de ganador, crack Todo el mundo puede ser fuerte en el World of Warcraft Pero detrás de esa pantalla tan solo hay un vago Que quedó frustrado al enterarse de que fue adoptado No tienes mi estilo, mi destreza ni mi capa Pero en Gang Game Online estabas muy guapa No es triste que un pulpo hecho de Blandy Blue Tuviera más roce con Asuna de lo que jamás tuviste tú No sé si es un bug, pero rapeas como un disléxico Y eso que el que te vendía las cosas era Eiko En mi serie llevar dos espadas es normal Y en la tuya sois tan torpes que es una habilidad especial Te veo deprimido, cuéntame qué te pasa Tal vez es porque mamá fue brutalmente devorada Todas las chicas de Sao quieren envainar mi espada Así que tengo la llave para entrar en mi casa Las cabezas de tu manga son deformes Con para mi elegante traje con tu uniforme Voy a rebanar tus alas de la libertad Con que Eren llega, pues ahora Eren se va Voy a acabar contigo Ya soy un titán, ha llegado tu hora Voy a hacer picadillo a este pobre gamer de moda Como Callaba Kijiko Digo voy a jugar y no puedes destruir Soy un objeto inmortal La hermandad de sangre no te entrenó para esto Vete con tu hermana barra prima a hacer incesto Destruyo a Kazuta, a mí no me puede ningún Soy el boss que encontrarías en el piso 101 ¿Quién gana? ¿Quién chigue? Tú decides, yes Me picas batallas de rap del freaking moho Yeah, 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 oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah, 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 oh, yeah La magia es tan efímera pero a la vez tan poderosa y fuerte Capaz de donar vida, capaz de sembrar muerte Capaz de ser el brida que te guía y te dé suerte Pero a veces ni toda la magia junta te hace ser valiente A veces caes en parapente y no hay remedio No puedes defenderte de esa gente y de su asedio Si se torna presente una derrota inminente Confía y deposita fe en los miembros de tu premio Escucha, gentes de este pueblo La leyenda de los portentosos magos que ya todos conocéis Residentes en las magníficas tierras de Magnolia Todos sabéis de quién hablo Está claro de Fairy Tail Su maestro es el majestuoso y digno Mácaro Si se vuelve gigante enfrentarle te saldría caro Siempre fue un padre para aquellos a quienes cuidaba Y protege a sus hijos usando la ley del hada Nada puede detener a Herda Es invencible Cambia de armadura siempre que lo ve posible Mientras Grey en el combate crea sables de hielo Y deja a sus rivales tumbados en el gélido suelo Hay fuertes espíritus que te pueden ayudar Los invoca con sus llaves Dutti la maga celestial Pero lo que sí esfuerza sin limitaciones Está del fuego de Narsus El asesino de dragones Así que es el momento de demostrar la valía De todos los hechifreros formando una gran familia Lidian con todo gremio oscuro Ya lo veis Desde Grimoire Heart hasta Oración 6 Y a Jill es letal cuando devora metal Sin el serio nunca se habría podido con Geralt El poder de Mistokan es fatal Ya llegó la hora de explorar distintas dimensiones como Edoras Wendy es esa visa que aporta vitalidad Y al mismo tiempo hace tifones que te pueden destrozar Ladsus es la rebeldía inconformista La brutalidad Si suena su trueno lo mejor es escapar Gilders despedazará todo en fragmentos S-Man mira a Jane y Lizana tienen poderes fraternales Lluvia ataca con agua liberando sus sentimientos Capi, Charlie, Panther, Lily son queridos animales Agnologia es el dragón más poderoso y cruel Antes era un ser humano El más maligno entre todos los seres Cambió su condición por un oscuro mago El misterioso longevo siniestro y tenebroso Zeref Deberán vencerle como una familia unida Fairy Tail será quien un alazos en esta partida Natsu, estamos contigo y con todos tus compañeros El furioso Dragon Slayer lucha dispuesto a venceros ¡Suscríbete al canal! 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 Khemon ya caza al nuevo juego Jeebo, ganó millones y los tuyos En fin... No quiero ni hablar Pero me han dicho que no sirven ni para reciclar Es irle un ídolo de masas de toda la Juventud Y tú eres todo cabeza como Geodude Estoy a nivel fien, ser usar surf y vuelo Pero para derrotarte basta con un Impact truenos Agumondi lo evoluciona en FL Soy un Campeón, Criajo, vete a la Job A no ser que quieras experimentar mi Mega Llama Quítate el polvorete bola de cebo Haznos un favor y entra de una vez en tu puta Poké Ball Soy poderoso y asesino, caerás al abismo Y estarás tan confuso que te herirás a ti mismo Greymon soy, a día de hoy Te puedo mandar enseguida con la enfermera que soy No necesito evolucionar para vencerte Puedes rugir lo que quieras, pero sigues sin ser fuerte Yo soy noble y adorable, mientras tu rencor dormido Te hizo convertirte en un escleto podrido Puedes comer mi cola férrea, pero ser romántico Tu derrota será veloz como un ataque rápido Así que eres un dato de un mundo virtual Bueno, pues creo que hoy me toca formatear ¿Quién gana? ¿Quién sude? ¿Quién sude? ¡Wei, wei, wei! ¡Pues con batalla de rampa en perkenal!